Señores, entraremos a un receso de 5 minutos a ver si el abogado de la gravidad del fiscal y el abogado del imputado llegan a un acuerdo. Confío en sus capacidades de conciliación. Carajo. Doctor, ha encarcelado a mi cliente solo por no pasar alimentos, ya pues. Hace más de un año que no da nada a la menor, y encima faltó a las audiencias anteriores. Coleguita, no estoy hablando contigo sino con el fiscal, y no sé por qué estás aquí para empezar. Doctores, recién me han pasado este caso hoy. Por eso estoy aquí. No se preocupe, señor fiscal, yo le pongo al tanto. Primero, la madre de la menor ya denunció al imputado por lo mismo en una anterior oportunidad. Segundo, esta audiencia debió desarrollarse hace meses, pero no se aparecía el caballero. Y tercero, la propuesta que planteamos fue de 500 soles mensuales. Primero, mi patrocinado ya pagó toda la deuda anterior. Segundo, mi patrocinado no tenía conocimiento de la existencia de este nuevo proceso. Y tercero, 500 es imposible. 300 a lo mucho y desde el mes que viene. No tiene dinero. Pero sí tiene dinero para contratar a un abogado privado. Señor fiscal, con el debido respeto, parece que nuestro colega quiere comerse a la mamá de la menor. ¡Oh! Señor fiscal, con el debido respeto, parece que nuestro colega quiere que se lo come el papá de la menor. Bueno, ya basta. Estamos en un juzgado, no en el congreso. Tira piedrita, escúchame. Tira piedrita, soy el abogado de la agraviada. Te conozco desde la facultad, carajo. Dejemos las formalidades cojudas. Son las formalidades las que legitiman los procesos, si no todo esto sería una puesta en escena. La niña necesita dinero. ¿El papá preso cómo lo va a conseguir? Vendiendo artesanías. Ya pues, 300. Y desde el mes que viene. No estoy de acuerdo. La menor tiene 13 años. 300. Desde el mes que viene. Queda, jabicho, queda. Oye, ahí viene el juez. Antes de reanudar la audiencia, quiero corroborar algo. El imputado ya tuvo un proceso de alimentos con la misma menor, ¿verdad? Señor magistrado, con su venia. Mi patrocinado ya pagó hasta el último sol de esa deuda. Uy, qué detalle. Si no lo hacía, se iba a preso. Pero ese no es el punto. ¿Por qué siempre se tiene que mover todo el aparato judicial para que este señor cumpla con sus obligaciones? ¿Por qué tenemos que ir a buscarlo y traerlo a la fuerza al juzgado? Señor magistrado, mi patrocinado no estaba huyendo. Simplemente no sabía de la existencia de este nuevo proceso. Señor abogado, con el debido respeto, su patrocinado sabía de la existencia de su hija. En tal sentido, sabía que tenía responsabilidades y no necesita un proceso judicial para cumplirlas. Oh, le hizo el amor. Con movimientos circulares y besito en el cuello. Carajo. No aprendió nada del primer proceso. En fin. ¿Cuál es el acuerdo al que llegaron, ah? Seguro el mejor para la menor. Puta madre. Empezando desde el mes que viene.